¡Vamos! 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 ¡Uy! ¿Ese viento dónde llegó? ¿El viento dónde llegó? ¡Mucho! ¡Estaba rico! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Te sorprendan! ¡Te sorprendan! ¡Vamos! ¡No hay que irresente! ¡Vamos! ¡Este es el triuncio! ¡Yamos! ¡Te sorprendió! ¡esenados y torneos! ¡Señor muertos! ¡Vamos! ¡Señor muertos! ¡Señor valido! ¡Señor père de etre! ¡Te libertad fue un año! ¡E, y forcément! ¡Vamos! ¿En las fuerzas de la país? ¡Vamos! ¡Vamos!